Instrucciones para cumplir 30 Ten una pareja estable ¿Qué deberá sería imposible enamorarse de mí? Sí No hagas nada con exceso Mantén los pies en la tierra Conserva la cabeza fría ¿A dónde me lo va a cambiar? Y sobre todo, no olvides que vivir tiene sus consecuencias ¡Idiota, lo mataste! ¡Chíbrale! Equivócate Ayer estaba fuerte Intenta Ándate Falla Deja ir Todo tiene efectos secundarios Efectos secundarios Quince Treinta Antes Después ¡No, no, 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 Gracias.